¿Qué tal? Hoy vengo a hablaros de la última partida de rol que hemos tenido, que ha sido del juego de rol Mutants and Masterminds en el que lleva superhéroes y tal. Ha sido extremadamente satisfactoria, muy divertida y justo ayer que acabamos la campaña, por eso lo tengo fresquito todo, digo voy a contárselo a esta gente. Nosotros amablemente a la campaña le llamábamos los Emo Fighters, porque cuando empezamos a intentar jugar Mutants and Masterminds, para cualquiera que haya jugado ya lo sabe, pero bueno, el nivel de poder es muy importante, porque puedes hacer campañas, claro, no es lo mismo llevar un personaje que sea nivel ultra chetao, superman, supermaniense, ¿sabes? que llevar un Spiderman o incluso un Daredevil, hay como esos diferentes niveles, hay muchos niveles diferentes de poder y nosotros escogimos pues un poco más problemas de barrio. Y así se ha quedado, un poco, la tontería, que está gracioso, estaban ubicadas en Hell's Kitchen, tal cual, o sea, rollo como los Guardianes, Daredevil, Jessica Jones, todos estos. Y en el primer momento, The OG, los originales, que jugamos esto pues al poco de... bueno, estábamos en pandemia hardcore aún y empezamos a jugar online, porque de hecho esta es la primera vez que hemos jugado en físico, porque cuando estábamos con todas las restricciones de que no se podía quedar por la noche y tal, pues nosotros empezamos a jugar a Mutants and Masterminds o incluso creo que aún estábamos cerrados en casa, no recuerdo bien. El caso es que éramos cuatro al principio, Daylight, que era una especie de linterna verde, pero en plan con movidas cristianas, a lo Daredevil, estaba guay el personaje, además iba flotando todo el rato así con luz, demandando luz de él, pues se llama Daylight. Luego teníamos a Yu, que en un primer momento parecía una especie de Batman científico sin más, se descubrió que también tenía movidas de clonación, entonces podía morir y guardaba su memoria y tal, o sea que muy guapo también. Luego teníamos a Trauco, que era un militar que había hecho un pacto con un demonio y bueno, una especie de spawn, así que tiraba cadenacas, también tenía sombras, me había metido unas piñas como de loco y tal. Y luego estaba yo, que me llamaba Jordorn, que básicamente para que os hagáis una suerte de Spiderman, pero con poderes eléctricos y también era en plan miembro de una banda, del barrio, bla, bla, bla. Mola porque ahora, si os fijáis, este grupo ya estaba partido por dos, más o menos, entre luz y oscuridad, entre los superhéroes más moralistas y los que menos. Más que los que menos, los que tenían más rollo vengativos y tal. Luego veréis por qué es importante esto. En las primeras campañas peleamos contra traficantes de drogas, peleamos contra un señor que se transformó en cucaracha y que estaba súper despechado y odiaba a todo el mundo. Hicimos piña, porque pasaron cosas chungas y el equipo se unió ante la adversidad. De hecho, tanto como para que todos conociésemos las identidades secretas y un poquito de la historia de los demás. Sí que de Trauco era del que menos cosas sabíamos, pero en general de Daylight, de Yu y mío, sí que compartimos bastante cosas. Al empezar esta campaña nos juntamos con dos personajes nuevos, Tenebrae, que era un asistente social, pero en su alter ego era este Tenebrae, que era una especie de espartana, o sea, el típico espartano, pero un tía, mamadísima y tal, que podía manipular las sombras. Una movida que tenía con las diosas de la venganza o no sé qué. Y luego estaba Justice, que es un Kamen Rider, para los menos viejos del lugar, un Power Ranger, que tenía, pues eso, era súper inteligente y a través de un cinturón pues se transformaba y hacía cosas, pues bueno, una pelea brutal, tenía cachivaches, etcétera, etcétera. Todo esto os voy a contar un poco la trama, así resumidita rápido, para que veáis, pondré un Travelling con cosas bonitas de ver, de Skylines, si puedo, ciudades, así, todo guapo, ¿vale? Y si no, pues me veréis a mí leer. El gobierno, un tal señor Smith, al que no se le veía nunca el rostro, nos dice que nos juntemos y que hagamos cosas por la ciudad y eso, y que ya nos irá dando movidas. Sin que él nos dé ninguna movida, empezamos a oír información sobre un señor que se llama Modular Man, un ex super, mega, hiper, super Saiyan, nivel 50 del pasado, es un superhéroe top, una suerte de Iron Man, una especie de androide, que hace unos años se volvió loco y digamos que desapareció un poco del panorama, en ese momento sabíamos esa cosa, y reaparece ahora secuestrando gente. Modular Man, este superhéroe top, era un poco mujeriego, vividor, acabó volviéndose el loco de remate, después de que su creador muriese y él lo vengara, años después. Cuando murió su creador, perdió la posibilidad de poderse reparar, y en un momento dado que estaba haciendo como una especie de guardias superheróicas dentro de una cárcel, en la que había superhéroes y de todo, pues parece que se volvió Tarumba y empezó a destrozarlo todo y a matar a muchos de los que había por ahí. En ese punto Golden Boy, top así supermaniense, se partieron la cara bien, se vieron muy fuerte y Modular Man se piró. En principio a Sudamérica, luego parece que se le vio por Europa. Esto es lo que sabíamos en ese momento. Justo cuando nos juntamos, un tipo que se parece a Modular Man, no teníamos claro desde el principio que fuera él, pero bueno, porque había como ciertas diferencias, parecía que había habido upgrades y downgrades, no teníamos muy claro por las imágenes y todo eso que fuera la misma persona, pero tampoco había como pruebas fehacientes de que no era el mismo tipo. Ha empezado a secuestrar a una super, en medio de una fiesta de la alta sociedad, porque en este mundo hay supers en plan, que se saben y tal. Estuvimos investigando todo esto y en resumidas cuentas descubrimos que había habido más secuestros. Y todos los que este señor o esta cosa o lo que fuera secuestraba eran supers que estaban orientados hacia la tecnología o hacia el ser muy listos. Es decir, tampoco era, no estaba cogiendo a uno que sabía manipular la energía atómica, a otro que sabía hacer carcasas que conservaran la radiación. No, estaba pillando a Peña que sabía mucho de internet, Peña que una chica que transportaba en un haz de luz podía transportar cualquier cosa, tanto personas como información como lo que fuera, nosotros la llamábamos la Amazon, una suerte de mecánico super top del pasado que había estado luchando con modular man y tal, una chica que podía arreglar cualquier cosa, en fin, juntando un equipo que pudiese repararlo. Esa fue nuestra primera teoría o una de las primeras teorías que lanzamos, porque hemos tenido muchas. Pues es una cosa muy chula de Mutants and Masterminds que si lo enfocas así en plan investigación, un poco super heroica, y no haces que los personajes sean super 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 top, la cosa está guapa. Si haces que sean personajes super 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 top, se te puede descontrolar porque el juego en sí está bastante broken. Es decir, en cuanto a sistema, preparaos para cuando deis una leche, se muevan mundos, sobre todo si tienes un nivel de poder muy alto. Seguro que estoy mezclando cosas de cuando han pasado, pero bueno, para explicaroslo para los que no estuvisteis ahí, pues un poquito esto es todo lo que ha sido la campaña en sí. El barrio de al lado, de Hell's Kitchen, se llama Joker Town en este mundo, y porque los Joker aquí son supers que han tenido como... Bueno, no son supers como muy arreglados, ¿vale? Y básicamente son criminales. Entonces están todos en Joker Town, que nosotros ya habíamos estado con lo de las cucarachas, eso que os he dicho al principio. Habíamos como cierta familia, pero no mucho porque somos de otro barrio. Y nos enteramos, pero mi personaje también tenía un trasfondo de las bandas y tal, nos enteramos de que ahí ha empezado a aparecer un vigilante. Misteriosamente se parece un poco a Modular Man. Ha empezado a cascarle a los rusos y a los chinos, que son bandas que estaban como posicionándose en Joker Town. Este vigilante había aparecido y en cuanto asomaba a un ruso haciendo el tonto, le daba de leche. Entonces los rusos empezaron a tener como una orden de captura sobre este tipo, y de hecho se empezó a rumorear, ahí me parece que fue cuando el primer momento empezamos a descubrir, bueno, más que a descubrir, a enterarnos de que habían puesto precio a la cabeza de Modular Man o de este vigilante, y que posiblemente habían contratado a un mercenario que se llamaba Lazy Dragon, que era un mercenario que se podía transformar en una especie de cóndor eléctrico de la mitología, no sé si azteca o mexica, no me acuerdo. Un dragón chino, y me parece que es un oso gigante también. Había incongruencias con las imágenes de los secuestros, que aquí ya estábamos como bastante seguros de que el Modular Man del pasado, si era el Modular Man del presente, había habido cambios, que no sabíamos cuál, ni cómo, ni qué, porque había como ciertas incongruencias de por dónde salían ciertos cañones que tenía, del hombro, de la rodilla, de cómo... Entonces empezábamos ya a dudar mucho de qué estaba pasando, de si el Modular Man de ahora era el de antes, porque el Modular Man de antes, sí, era un mujeriego, sí, tal, pero el único punto negativo que tenía en su historial era cuando se le fue la olla en la cárcel. En Jogger Town, todos parecían como proteger al vigilante, porque todos eran en plan, este pavo ha echado a esta gentuza, que era una escoria y purria que nos estaba fastidiando aquí, no queremos líos, y de hecho se ponían como agresivos porque era en plan, un poco mafioso el asunto. El caso es que esta imagen de un Modular Man protegiendo al barrio, cosas que ya había hecho antes en el pasado y tal, frente a un tipo que secuestra gente, no acababan de encajar del todo, o sea que junto con algunas incongruencias físicas y tal, pues estábamos como ya dudando mucho de que ese fuera el señor de verdad. Todo esto se acrecentó cuando descubrimos, investigando una antigua novia de Modular Man, que creía fehacientemente que él no había sido el que había actuado en la cárcel, que se ve que Modular Man le había dicho que lo habían medio hackeado, que también empieza a estar en un momento dado asediada por este Lazy Dragon, porque veía como figuras de un oso en medio de Nueva York y la tipa estaba asustada, entonces la protegimos, la llevamos a un piso seguro, etcétera, etcétera. También había otra figura que era la del periodista de confianza, que también lo fuimos a ver y también estaba siendo como asediado por esta figura obsesna, que básicamente era el Lazy Dragon que los estaba espiando para ver si sabía, o al menos es lo que creímos, o lo que creí yo, para ver si estos sabían algo o si Modular Man se ponía en contacto con ellos. Además el periodista este luego se largó y le perdimos la pista, o sea una movida. Fuimos descubriendo más cosas, seguro de las que os he contado ahora en este periodo, pero en un momento dado descubrimos, bueno, mientras volvíamos a casa, nos encontramos con una pelea tremenda de un cóndor eléctrico persiguiendo a Modular Man y una especie de hombre pulpo, o sea con tentáculos en vez de brazos y cara en plan Kraken, o al menos yo me lo imaginé así, que estaba como protegiendo al cóndor, o sea como otro mercenario aparentemente, que estaba protegiendo al cóndor de cualquiera que intentase interferir con él. El hombre pulpo este a partir de ahora nosotros lo llamamos Takoyaki, porque le hicimos un combo de la hostia, que esto es una cosa súper chula del juego, y le dimos una tunda, pero impresionante, en un turno, o sea yo lo pillé y lo teleporté, porque mi personaje se podía teleportar, lo teleporté delante del coche que conducían Yu y Justice, a toda leche, para que lo atropellara, mientras Daylight le dio un puñetazo de la leche, bueno, como sabes en Green Lantern que crea cosas, pues Daylight creaba autobuses para pegar, y le pegó al tío una leche de la hostia, lo atropellaron con el coche, luego al bajar, Trauco me parece que también le hizo un suplex o no sé qué, total, que pilló el señor, lo más grande, ah sí, Tenebray salió con los tentáculos estos de zarcillos de sombras y lo dejó apretado para que lo atropellaran a gusto, el tipo, el Takoyaki hicimos pulpitos con él, lo que pasa es que luego se nos escapó el cerdo, y Lazy Dragon, o sea Modular Man, apareció con un rayo de luz, que nosotros dijimos, esto es una de las secuestradas, hacía esto, y se fugó, estuvimos investigando por la zona, a ver si había algún rastro de él y tal, porque teníamos una máquina que habían hecho en la universidad, bueno, otra movida, y sí había rastros, pero el rastro no nos llevaba a ningún lado, el pulpo también se nos escapó, porque le dimos papel, pero lo dejamos ahí, y la policía pues no hizo su trabajo, porque tuvimos que ir rápido a otro sitio donde había aparecido una de las secuestradas, la que hacía el haz de luz, entonces era como, hostia, el tío este se ha escapado con el haz de luz, ahora aparece esta, ni idea, ¿vale? Investigando un poquito los secuestrados, nos dimos cuenta, bueno, el personaje, el jugador que iba a Trauco se dio cuenta, de que había una incongruencia, y es que una de las tipas, nadie había visto cómo la habían secuestrado, no aparecía, un poco extraño, y tenía su taller, barra tienda, en Jokertown, además, este personaje, el de ella, era la tipa que podía arreglar cualquier cosa, entonces dijimos, bueno, pues ya que no tenemos nada, vamos ahí, que no hemos ido aún, e investigamos, cuando fuimos, no había absolutamente nada roto en su casa, ni en el taller, estuvimos investigando, y no parecía haber ninguna movida, y con este sensor, que habíamos pillado de la universidad, descubrimos que había trazas de modular man cerca, pudimos a ver dónde estaba modular man, y aquí empieza ya la liada final, nos encontramos en un descampado, típico clásico de Nueva York, con Lazy Dragon, transformando a un dragón, alrededor, o apresando, a un modular man, un poco más cascado, de lo que nosotros habíamos visto, en las imágenes y tal, que había secuestrado a la gente, con nuestro amigo el Takoyaki Pulpo, Slipper, cerca, diciendo, no sé qué, entonces nos intenta como medio comprar, porque se ve que habían puesto precio en la cabeza de modular man, modular man nos dice, estoy intentando arreglar toda esta situación, ayudadme, y entonces aquí se ha liado, la marimone, marimone, morena, y hay como, tres puntos importantes de esta, o lo que yo considero importante de este momento de la partida, uno de ellos es, que yo me transformé en grifo eléctrico por primera vez, y cuando pasaba eso, pues a mi personaje se le iba a la olla, o potencialmente se le iba a la olla, y trataba a los demás como si fuesen súbditos, y eso es exactamente lo que ocurrió, me salió un uno en la tirada, para controlar el poder, y el poder, pues sí, hice cosas, pero lo importante fue que traté a todo el mundo fatal, ¿sabes? como en plan, mierda asquerosa. Hubo otra pifia interesante, y es que, nuestro amigo Yu, que era muy inteligente, el personaje, el que se clonaba y tal, ¿vale? Consiguió meter algo de materia oscura, de esta que usaba Tenebrae, en balas, y entonces, al disparar la bala, sacó un dos, y al repetir la tirada, sacó un uno, así que, así que, esa bala de oscuridad, no solo no impactó contra el enemigo, sino que abrió un boquete en la realidad, por el que entró, esta materia oscura, a hacer sus cosas, que luego hubo que echarla, a patadas de ahí, porque la, parecía como que, esta oscuridad no quería irse, así que la pelea, a pesar de que le dimos una paliza otra vez, al pulpo, y al dragón, lo dimos bastante bien, el dragón huyó, porque era muy cobarde, ese héroe, y por suerte, porque si no, hubiese sido más difícil darle bien, huyó y tal, y entonces nos quedamos hablando con Modular Man, y aquí descubrimos un poco ya el pastel, este Modular Man, que nos encontramos ahí, no era el que le había estado aliando, no era el que había secuestrado, había vuelto a Nueva York, porque él estaba en Europa, y ha vuelto a Nueva York, para intentar limpiar su nombre, porque él no era el que había realizado todo esto, seguía deteriorándose, y estaba en una fase, que no, muy lejana a su, hay, de poder, o sea, su prime, está muy lejos de su prime, también descubrimos que su maestro, barra creador, era un desgraciado, que la obligaba a hacer cosas terribles, y por lo tanto, era realmente una mente maligna, y por lo tanto, realmente fue él, Modular Man, el que se cargó a su creador, lo cual, fue como, shit, vale, ok, la historia nos la han contado, de una forma muy diferente, Modular Man también era muy inteligente, y tal, consiguió eliminar las subrutinas, por las cuales, su creador, lo controlaba, decidió marcharse de Estados Unidos, porque cuando entró en la cárcel, en hacer la patrulla esta, de la que os he hablado, cuando se le fue la OYEM, empezó a matar gente y tal, él nos dice, que lo hackearon, y que alguien tenía el control, de esas subrutinas, cuando él pensaba, que las habían eliminado del todo, y aquí es donde nos explica, que el poder que tenía su creador, era el mismo, que la tipa, a la que habíamos ido al taller, que estaba cerca de esa zona, que era, el de, poder arreglar, o entender cualquier cosa, entonces dijimos, vale, ha hecho otro Modular Man, bueno, empezamos a hacer planes, podían pasar muchas cosas, pero sí que descubrimos, que el antiguo creador, o sea, bueno, el creador del Modular Man, estaba, tenías una casa, una casa en los Hampton, aunque ese hombre, ya había muerto hace un tiempo, y decidimos, que a lo mejor, era buena idea, ir ahí, a ver si esta chica, se había refugiado ahí, para salvar, bueno, más que para salvar, para crear, este Modular Man nuevo, en fin, no sabíamos aún muy bien, en la movida, y cuando llegamos, pues bueno, aparte de una infiltración, un poco pésima, y todo eso, pues apareció Modular Man, y nos dimos de leches con él, a todo fuelle, debo decir que, para mí, me han pasado cosas épicas, jugando a rol muchas, pero esto es que entré en el top 10, de cosas épicas, que he hecho, que he hecho mi personaje, en la historia de rol, y me han salido unas cuantas, por suerte, estuvimos dándole a Modular Man, al nuevo, y estaba fuertote, estaba fuertote, estaba en su prime, entonces, estaba siendo la cosa, estaba saliendo la cosa, cuesta arriba un poco, el momento en el que, arriesgándonos todos bastante, porque sí, fui yo el que tiré, y sí y tal, pero arriesgándonos todos bastante, mi personaje tenía una dote, que es para apuntar, cuando apuntaba, doblaba el bono, no sé qué, entonces estuve apuntando, un turno a melee, porque también podía disparar a melee, con el rayo eléctrico que tenía, a peligro de que me diera media torta, y me mandase a Cuenca, pero eso hacía que, se disparase el daño, y se disparase todo, además con una sobrecarga de la leche, que aparte de darle un nombre, todo guapo, a ese, pues me vais a permitir la falta de humildad, humildad, que se llama, el poder, Final Stairway to Valhalla, aparte de darle ese, me salió un 20 en la tirada, con lo que le volé el cañón, con el que nos habría puesto las cosas, extremadamente difíciles, pero era un golpe sónico, que le habíamos visto dar, no, y entonces pues decidí dispararle ahí, y claro, con el 20 y todo, y la sobrecarga, y el apuntar, y la, pues pa, reventó, y el tío decidió volver sin material, y marcharse, cuando vio que la cosa estaba yendo un poco mal para él, entramos, y vemos a la creadora de este, que ya suponíamos que era la creadora del modular man, este, del modular man nuevo, pues dentro de una cúpula de energía, el modular man viejo, que lo habíamos llevado con nosotros, para salvar a los rehenes, porque claro, los rehenes eran supers, pero eran supers más de inteligencia, y cosas así, no eran tanto, me teleporto dentro de la cúpula con Yu, rollo pabila, vamos a ver si podemos pararla, y que ella lo pare, o algo, porque claro, había como comandos de voz, no sabemos muy bien qué, no sé qué, otro momento épico, hubo varios, el otro, otro de mis disparos, que salió bastante bien también, que tuvo también un nombre precioso, estaba inspirado ayer, llamado Final Ragnarok Bullet, además de eso, la cúpula la consiguió quitar, el personaje de Justice, que hizo justicia desfasada, para desfasar en la cúpula, una movida, porque el tío era súper inteligente, entonces en un turno podía crear, casi cualquier cosa, y creó un desmaterializador, de energía, en un turno, y le disparó para que la cúpula cayera, a todo esto, la tipa nos estaba diciendo, que la dejáramos y tal, porque no podíamos matarlo, porque él podía arreglarla, podía arreglarlo, podía arreglarlo, nos dio bastante igual, se le había descontrolado, este nuevo Modular Man, y le dimos, todo lo fuerte que pudimos, hasta que lo tumbamos, a pesar de que por ejemplo, Daylight pilló bastante, porque fue el que primero llegó, y el que estuvo peleando, más cuerpo a cuerpo con él, se planteó el debate, al final de la partida, porque ella nos dijo, no lo matéis, puedo arreglarlo, ya sé, ahora tengo al Modular Man, de verdad aquí, he hecho retroingeniería, con una pierna, en Modular Man, imagínate lo que podría hacer, con él, con el Modular Man aquí, es como, ah tío, he secuestrado gente, tal, has hecho una creación, que se ha vuelto loca, no, 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 no podíamos como aislarlo, porque si lo aislábamos, al final se corría el riesgo, de que llegase un momento, en el que alguien, pues recuperase esa conciencia, y pues la liberase, y si no la habían conseguido arreglar, pues liada, nosotros trabajamos para el gobierno, pero en un ambiente, en un ámbito un poco gris, nunca nos acabábamos de fiar, del todo del gobierno, ninguno, prácticamente, eso nos hizo pues, ver que la opción de darlo al gobierno, tampoco era una buena opción, porque lo iban a utilizar para, cosas que hace el gobierno, por otro lado, una parte del grupo, la parte sombría del grupo, que si hubiese estado Trauco, hubiese estado ahí también, pero Trauco ayer, no vino a jugar, en Hebra y Yu, estaban muy por la labor de decir, no, no, lo eliminamos y hasta luego, Daylight y mi personaje, estaban en el plano de, yo no quiero matarlo, es una conciencia, es, está vivo, es real, es como matar a una persona, entonces hubo un debate, muy interesante, que pasa a veces en los finales de campaña, o en algunos momentos de las partidas, y por suerte pasó ayer al final de la campaña, porque son momentos de ruptura, porque claro, mi personaje cree esto, nos pegamos tú y yo, hasta que uno de los dos caiga, y Daylight pensó lo mismo, y mi personaje dijo, no, no quiero pelearme con vosotros, pero si decidís matarlo, aquí se acaba nuestra alianza, no quiero saber nada de vosotros, mi personaje se fue, y fue el único que se fue, por lo tanto, todos los que se quedaron ahí dentro para él, son personas que han asesinado a alguien, que estaba vivo, a pesar de que estuviera loco, pero claro, las alternativas tampoco eran guays, entonces, se planteó un momento de tensión brutal, en el que mi personaje fue como, si no hay nada que hacer, no creo que sea buena idea entregarlo, no creo que sea buena idea matarlo, no creo que sea buena idea nada, por lo tanto, yo no estoy aportando ninguna idea, la única idea que se ha aportado sobre la mesa, es el acabar con él, o entregarlo, ninguna de las dos cosas creo que sean buenas, no puedo ofreceros nada, pero matarlo, es una opción que es la única que sé que no quiero, entonces como todo el grupo iba un poco, bueno, parte del grupo iba a funcionar eso, mi personaje se fue, y se separó, y esto es una de las grandezas, de cuando juegas a rol, incluso en partidas así, que son más de, bueno, de épica, porque al final llevas a superhéroes y tal, pero, ostras, cuando encuentras este tipo de partidas, en los que al final se generan estos tipos de debates, que dejan ver a lo que los personajes son, y la personalidad que han tenido, el background que tienen, etc, eso mola mogollón, está todo guapo, y ayer no hubo tensión en la mesa entre los jugadores, hubo tensión entre los personajes, y cuando esa diferencia es clara, está muy bien, es muy divertido, es muy, para eso jugamos a rol, ya del 20, y del final no sé qué, y todo eso, que está muy chulo, y de los unos épicos, y cosas así, pero esto, para estos momentos, para los momentos en los que, tú sabes exactamente lo que tu personaje haría, y yo ayer, mi personaje, no quería pelearse con sus amigos, y era la única opción, y de hecho, sabía que si se peleaba, y por alguna casualidad ganaba, tampoco quería hacer lo que tenía que hacer, pero si se peleaba con él, con ellos, ya lo único que hacía era, lo único que podía hacer, era entregar este modular man al gobierno, mi personaje, es un personaje que estaba con el background, de las bandas, y tal, cree en los polis, que son del barrio, no en los polis, que sí, porque sí, sabes, o sea, mi personaje hablaba bastante, con los polis que teníamos de contacto, pero porque resultaba ser gente, que entendía la calle, sabes, no el típico de despacho, no, tú, el Ramírez, y el McGrady, entienden la calle, saben lo que pasa, por lo tanto, mi personaje se llevaba bien con ellos, por eso, pero por ejemplo, con el señor Smith, mi personaje no hablaba, excepto si estaba con nosotros, hablaba, yo, porque mi personaje era como, tú eres del gobierno, tú no me vas a ayudar en absoluto, me vas a dar dinero, y me vas a meter en problemas, estaba guay, porque sí, aceptaba, esa subyugación teoría, pero, en realidad, hacíamos lo que queríamos, de hecho, al final, en el epílogo, pues, acabaron con la vida de este modular man nuevo, yo me llevé a la tipa, para entregarla a la policía, pues, el señor Smith, que es el del gobierno, pues ha cortado lazos con nosotros, así que, bueno, si algún día volvemos a jugar, vete tú a saber, qué hará con nosotros, porque, ahora mismo, no creo que seamos outlaws, del todo del gobierno, pero estamos cerca, total, que el grupo, pues, se separó, por cuestiones morales, mi personaje se fue, dijo que, no quería pelear con sus amigos, pero tampoco quería, ser partícipe, de que, de que alguien, por el simple hecho de estar jodido, muriese, se piró, podéis decir, si es cobarde, no, eso me parece bien, y el personaje de Danny, el Daylight, se quedó, intentando convencerlos, de que no fuera eso, de que no hicieran eso, pero al final, realmente era la única salida, o sea, acabar con él, o entregarlo al gobierno, y ser perros del gobierno, esas eran las dos opciones, buenas, bueno, se lo podrían haber quedado ellos, para hacer prácticas, y a ver, los dos científicos del grupo, pero bueno, eso no dejaba de ser, como una especie de, vuestro, ad infinitum, así que hubiese, no había una salida buena, no había una salida buena, era lo que tu personaje creyese, que tenías que hacer, y eso está muy chulo, nosotros estamos utilizando, Moodle, la masterminds, creo, en el grupo, como descontracturador, cuando llevamos algunas partidas, algunas campañas, que están siendo un poco, más que flojas, de esto que no acaban de encajar, porque ya nos ha pasado, pues por ejemplo, llevábamos dos, que fue la de Alien, y la de Things from the Flood, que la de Things from the Flood, hice yo de master, que sí, nos lo pasamos bien, y tal, en términos generales, pero no acabaron de encajar, del todo, en el grupo, o sea, como que no, y me acordé ayer, porque la otra vez, que jugábamos a Moodle, en masterminds, veníamos de la pandemia, de jugar mucho a rol, mucho, 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 y nos quemamos un poco, entonces era como, tío, quiero jugar a algo, que tenga sustancia, y jugábamos a Moodle, en masterminds, y fue exactamente, la misma sensación, fue una descontracturación, para el grupo, y ahora tenemos varios de estos, tenemos el Moodle, en masterminds, tenemos también el Red Path, en Shadowrun, que algún día os hablaré de ellos, es lo que pasa un poco, cuando juegas mucho a rol, porque nosotros jugamos, de una a dos veces a la semana, presencial, los sábados, jugamos todos los sábados, y los viernes, uno sí, uno no, cuando haces eso mucho, cuando haces muchas partidas, además somos varios masters, vamos cambiando de juegos, etc., acaba siendo necesario, encontrar una piedra de toque, que sea un poco, venga, más fácil, ¿no? Más fácil encajar, con personajes que ya están formados, tal, aventuras, que se acaban, y luego pues los personajes, siguen existiendo, como idea, de descontracturación, encontrate el juego, que os haga a todos, en la mesa, estar en el mismo mood, todo el rato, ¿complejo? Puede ser, pero es muy satisfactorio, si llegáis, yo creo que el Mutants and Mastermind, esta que es la primera vez, que lo hemos jugado en vivo, nos ha dado momentazos, también esta partida, que también recordaremos mucho, así que nada, se acabaron las partidas, de los Emofighters, volverán, serán los mismos personajes, habrá una reunion, serán otra generación de héroes, vete a saber, qué pasará, cuando volvamos a jugar, dentro de X años, a Mutants and Mastermind, porque ahora mismo, hacía tres años, que habíamos jugado, o cuatro, o sea que, imagínate, no habíamos vuelto a tocar, y seguíamos hablando, y seguíamos recordando, con cariño a esos personajes, y yo creo que va a volver a pasar, porque esta partida, ha dado de sí, mucho, como os he dicho, lo siguiente será el Red Scale, así que los siguientes vídeos, supongo que vendrán, a raíz de eso, si os gusta este tipo de vídeos, dadle like, suscribiros al canal, comentad, qué momento épico, habéis tenido vosotros, en la partida de rol, que siempre recordéis, yo, ya os he dicho, el final, además es que, fue final, porque, el personaje de Justice, en cada partida, se llamaba Justice Algo, y hoy, y en el último día, se llamó Final Justice, entonces dije, hostia, pues, si él es Final Justice, el mío tiene que ser Final lo que sea, como el personaje, tenía sus movidas, con, con los tíos nórdicos, y tal, porque no sabe dónde vienen sus poderes, pues dije, yo creo que el Final Stateway to Valhalla, con el 20, apuntando todo el rato, ellos intentándome proteger, para que no me, para que no pillara, porque sabían que el cañonazo que le iba a pegar, si salía bien, iba a hacer mucho daño, a melee, así cargando el poder, yo creo que ha sido mi momento, top 10, de épicos, de mis partidas, o sea, yo como protagonista, como miembro de lo que está pasando, creo que ha sido, muy épico, así que, no sé, decid vosotros, cuál ha sido el vuestro, y nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazote. Chau. Chau.